Si su clarividencia consiste en describir el carácter de las personas. No veo que tenga nada de sobrenatural. Cualquier estudiante de primer año de psicología lo dejaría muy atrás, cariño. Claro está. Pero no se trata solamente de eso. Usted es ante todo ambiciosa. Su cerebro está antes que el corazón. Esta mano denota frealdad y cálculo. Y también traición. Aquí veo una gran traición a la Romana. Es interesante. El juego empieza a divertirme. Eso es lo que usted quisiera. Que esto fuera un juego. Concedamos en todo caso que si es un juego, se trata de un juego peligroso. Usted traicionó a su marido a la Romana. El de los dos millones, jefe. El de los dos millones es el de la suerte. Terce mil suma trece. Si yo fuera divino. Ah, del patrón, es el de la suerte.